Tenemos el gusto nuevamente de colaborar con la Fundación AMA. Es importante esta exposición, Fan Fabulous, es una exposición a mi gusto muy heterogénea, es lo que para mí lo hace muy bonito. Esta exposición es una serie de retratos y de pinturas que representan la figura femenina, a veces pintados por hombres, a veces pintados por mujeres. Es un gusto poder tener por tercera vez a AMA aquí como exposición, ya que siempre nos traen obras con diferentes técnicas, con diferentes, hasta me atrevería a decir, texturas, y eso las hace muchísimo más interesantes. Tenemos obras de varios artistas y la curadoría a mí me parece increíble. De los 10 artistas representados lleva dos artistas franceses, Jean-Philippe Delhomme, que está aquí atrás de mí, y también Rebeca Brodsky. Y bueno, creo que es una gran oportunidad aquí en la Alianza, para los alumnos específicamente, que podamos tener un acercamiento a diferentes obras de diferentes artistas internacionales. Los invitamos a venir a presenciar, a admirar esta exposición, Fan Fabuleuse, aquí en nuestro Centro San Ángel. Muchas gracias. Fan Fabuleuse, aquí en nuestro Centro San Ángel. Fan Fabuleuse, aquí en nuestro Centro San Ángel.